Eres Eres La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres Lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eso y más Que las cosas que compartimos como un secreto Para andar Entregándonos sin temores Lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mi Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres El anhelo a donde encamino Mi pensamiento Eres Mi razón, mi mitad, mi fuerza Mi complemento Eres Es La ternura que día a día me enciende el alma Eres La verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más Eso y más Y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar Entregándonos sin temores Lo que tenemos Eso y más Eres 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 El abrazo El abrazo a donde se atuna mi sentimiento Eres El regreso El regreso que cada vez más y más deseo Eres La respuesta que nunca entraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres 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 Eres